Y si la percepción de la enfermedad por parte del paciente se integrara en el enfoque terapéutico, en Dinamarca este enfoque es una realidad. Para entender cómo funciona, demos un paso atrás. Hanne es una jubilada danesa de 57 años. Dejó de trabajar debido a una grave patología intestinal y desde entonces ha tenido que someterse a revisiones periódicas. Gracias al cuestionario Resultados Comunicados por el Paciente, P.R.O., ella puede informar al hospital sobre la evolución de la enfermedad, mejorando así el conocimiento de su propio estado de salud y la calidad de la próxima consulta. Es muy útil porque cuando veo a mi médico a menudo me olvido de decirle algo. Pero aquí ahora hay que rellenar un cuestionario antes de la consulta. Así que tienes tiempo para pensar en todo. Y el médico tendrá respuestas a muchas preguntas que surgen cada vez. Introducida inicialmente en el sector de la neurología, la iniciativa P.R.O. se ha extendido a otros campos de la medicina para obtener información de primera mano de los pacientes. El cuestionario en línea incluye preguntas sobre síntomas concretos, calidad de vida relacionada con la salud y actividades cotidianas. Las principales ventajas de los P.R.O. son ahorro de tiempo, implicación de los pacientes, una mayor coherencia con la terapia y una mejor comprensión de la enfermedad. En el Hospital Universitario de OJUS Dinamarca, este servicio en línea se utiliza principalmente para los casos de enfermedades crónicas que generalmente necesitan un seguimiento y una consulta regulares. La percepción del paciente proporciona herramientas útiles para medir la calidad de la atención. Resultados comunicados por el paciente es una forma brillante de conocer los síntomas de un paciente antes de verlo en la consulta externa. Cuando vemos a esa persona en la clínica, ya tenemos muchas respuestas y sabemos en qué debemos centrarnos, si hay algún síntoma relacionado con esa enfermedad intestinal crónica o si tenemos que modificar su tratamiento médico. La futura iniciativa del Espacio Europeo de Datos Sanitarios debería impulsar de forma transfronteriza este enfoque médico que se basa en gran medida en la recopilación y el intercambio de datos sanitarios. La inteligencia artificial se utiliza para un primer cribado de la información entrante que ayuda a la siguiente evaluación por parte del doctor. Los cuestionarios se procesan con un algoritmo que muestra si el paciente está bien y si es necesario contactar con él o no. A continuación se nos dan códigos de colores. El amarillo indica que hay que llamar por teléfono al paciente. Si el color que sale es rojo, hay que citar al paciente. PRO es además una forma eficaz de controlar el estado de salud de un paciente crónico y de ser más reactivo incluso antes de un examen médico planificado. También nos ayuda a saber quiénes son los pacientes que tienen que ser tratados con más urgencia. Así, cuando lo procesamos, acabamos dedicando más tiempo a los pacientes enfermos, frente a los que en ese momento se encuentran en una situación de normalidad con respecto a su enfermedad. La interconectividad y el intercambio de datos lideran la transición de nuestros sistemas sanitarios. En este contexto, las impresiones del paciente serán claves para que el sector médico ofrezca productos y servicios cada vez más adaptados a la experiencia del paciente.